Llega el lujo escuro que nadie quería y un montón de chanis nuevos, comencemos Si, intro normal, hola Y hola a todos, bienvenidos un vez más de mi canal de un episodio más de Pokémon GO Hoy es intro normal porque hay gente que tanto le gusta como gente a mi que no le gusta Así que voy a intentar alternarlos un poco y hacer que sea más especial además cuando haya una intro de ese estilo Así que digo, para que lo sepan, hay un poco para todos, saben Este, bueno, o sea, como sea, vamos a hablar el día de hoy del evento Rocket Que se ha ya no solo anunciado, pero ha comenzado en algunas zonas del mundo Ya no tenían de otra que anunciarlo ya porque es que literal ya está empezando en algunas partes del mundo Porque esto empieza a la medianoche del día 9 de noviembre, de hecho, mañana, a la medianoche, hora local, obviamente Tenemos, y si, antes de hablar de otra cosa, ya lo mencioné en la intro, pero, hombre, Lugia claramente Aquí directamente se pusieron a sentar expectativas de no, 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 amigos, este es el que van a recibir Y está bien, es lo que es, era una posibilidad que quedaba y una mínimo de chance, pero bueno, es lo que es Lo que sí es que no quita para que para el futuro, que así como pasó con Mewtwo acorazado Haya un Lugia de ese estilo saliendo en un evento especial o algo por el estilo Está bien, digo, es lo que es, es lo que es Pero bueno, la historia temporal de travesuras, de la temporada de travesuras continúa Y de hecho, esos son los últimos dos pasos Seguid las historias de la temporada de travesuras centradas en Hoopa, el Pokémon singular Al final de esa temporada, si habéis completado la investigación especial Van a poder acceder a un evento especial que podría tener algo que ver con Hoopa Quién sabe Con la luz llegue a la sombra, del Team Bob Rocket ha decidido atacar el Festival de las Luces Para secuestrar a Hoopa, además Giovanni ha regresado para liderar la misión Parece que ha estado oculto todo este tiempo, acechando a Hoopa Mientras nosotros aprendíamos cosas sobre este Pokémon También hay rumores de que hablan de otro Pokémon legendario que se ha convertido en oscuro Tenemos que detener al Ringo Rocket, entrenadores Ok, ok, tranquilos Usan el Super Radar Rocket de esta parte de la investigación especial para encontrar a Giovanni Ok, pausa, aquí hay una cosa, un tip enorme para ustedes Si ya tenían Super Radares viejos de antes, que no habían utilizado todavía Que hay gente que sí que lo ha hecho Por favor, úsenlos en Lugia Este es un Lugia que va a estar abajo de 1500 Y es un Lugia que van a poder utilizar en, obviamente, Liga Super Tener Lugias en 1500 es mucho más complicado de lo que uno pensaría Porque solo tiene que ser un Lugia de caja Y generalmente hay que intercambiarlo para que quede abajo de 1500 Así que digo, hay que tener esa facilidad que no todo el mundo tendrá Y ese es un Lugia clave para ustedes Así como con Mewtwo Oscuro, por ejemplo Es un Lugia clave para ustedes También en el sentido, en este caso, de la Liga Super Por favor, Lugia en 1500 es su oportunidad El regreso de Giovanni Giovanni ha vuelto a surgir de las sombras Parece que quiere capturar a Hupa usando su Pokémon Oscuro Tenemos que rotar Quiere usar a Lugia para capturar a un Hupa Sí, Giovanni A ver, miren Uno es tipo fantasma El otro es tipo siniestro Y Lugia, así que sí o sí es psíquico Buena idea, Giovanni Crack, veo que aprendiste de Ash El Timur Rocket ha creado más Pokémon Oscuros Y esto es interesante, amigos Tenemos que el Timur Rocket lleva mucho tiempo tomando algo Tramando algo en las sombras Tomando alcohol en las sombras Los reclutas del Timur Rocket y sus líderes Cliff Si a rayarlo están usando Pokémon Oscuros diferentes Ayuda a Chispa, Blanche y... ¿Chispa? Blanche y Candela Chispa El líder Chispa A derrotar a sus enemigos y rescatar Nunca le habían puesto a Spark Chispa, ¿no? Ok A derrotar Sé que es lo mismo Pero, ¿saben? No es lo mismo escuchar en español A derrotar a sus enemigos y rescatar a los Pokémon Oscuros Ningún Rocket comenzará a usar estos nuevos Oscuros A partir del martes 9 de noviembre 2021 A las 12 horas local Ojo que debería ser para todos Porque igual sí que es a la medianoche Sí, o sea, me refiero a tanto Poképaradas como Globos En buena teoría Después de la medianoche Empezado ya el día martes Y para los que se preguntan Ok, pero ¿cuáles Oscuros nuevos va a usar el equipo Rocket? De hecho, Cerebi ha hecho una publicación detallando cosas del evento Y eso incluye De hecho, vamos a ver eso otro Pero eso incluye los Pokés que van a usar Arlo va a tener ahora a Gligar Por ende, Gligar Shiny Oscuros Super bonito, tiene que ser Gligar Shiny Muy bonito Cierra a usar a Nidoran Oscura Ah, hembra Por favor Esa es mi nueva meta Nidoran Oscura Shiny Para Copa Chica en el futuro Y Cliff va a tener a Grimer Que vuelve Grimer Con el chance de tener Grimer Oscuro Shiny nuevamente Eso ya estuvo en el pasado Pero Nidoran Shiny Oscura Es super top Eso es muy teaser Para nosotros La gente que Cualquiera que juegue GBL Eso es un teaser de Eh, lo querían Pero bueno Bonus Vamos a tener los siguientes bonus Vamos a poder usar MT's de ataque cargado Para poder remover Eh, frustración a los Oscuros El Team Borroket aparecerá Con mucha más frecuencia En las Poképaradas Y en Globos Tiene sentido Y finalmente En este evento Hay una cosa más Hay un Shiny nuevo Adicional a lo que acabamos de decir De los Oscuros Que va a debutar Y es Además de los Pokémon del evento Que ya aparecen En las tareas de investigaciones De campo También podréis encontraros A Bulabi Con un poco de suerte Podréis encontrar A, por primera vez A Pokémon Eh, en Pokémon Go A Bulabi Vario color Perdón, tengo sueño Acabo de despertar Aquí está Bulabi Shiny Se fijan que Eh, bueno Si se fijan van a ver Que tiene ese color Como súper rojizo Es como que lo sumergieron En agua hirviendo No sé qué rollo Perdón, Bulabi Es la realidad Eh, y Y lo mismo pasa con Con Mandibus También tiene ese mismo Patrón de colores Ahí lo pueden ver Aunque también tiene como Rosadita el plumaje Digamos Pero sí Esos son Bulabi Y este Mandibus Shinies Y me parece Eso es todo lo del evento No hay ninguna cosa Que me esté saltando Solo lo que quiero ver son Y para quien no quiera ver esto Pueden irse a partir de ahora Muchas gracias por ver el video Maguesitos Cerebi Ha agregado también Los pasos Últimos Los pasos De la investigación de Hupa Y son los siguientes El paso número 15 Es derrota 5 reclutas Rocket Que eso es el equivalente A Menos 1 De tener un radar Rocket Y además le dan 1 Un radar Rocket Está bien Eh Derrota al Líder Rocket Eso es obviamente Derrotar a Giovanni Eh, perdón Eso es derrotar un líder Perdón que estoy diciendo Derrotar un líder cualquiera Eso nos da el super radar Para poder derrotar a Giovanni Y de hecho Derrota al jefe Rocket Eso es derrotar a Giovanni Y nos va a dar un huevo suerte No entiendo por qué un huevo suerte Es como el equivalente Que nos estén dando un Un Lugia en huevito Qué rollo sería No sé Eh, encuentro con Absol Tuve que haber sido un Bula Pero bueno Eh, dos vallas frambu doradas Está bien Y 40 de Mega Energía de Helm Nos dan el primer paso Y finalmente el paso 16 Está todo ya reclamado Está claim, claim, claim Y van a ver que por algún motivo En esta vida Nos dan un encuentro Con Dusknoir No entiendo Por qué nos dan ahora Un encuentro con Dusknoir Pero bueno Ok Eh, un trozo de estrella Y 20 caramelos de Hupa Que, y eso finaliza La investigación de Hupa Y si lograron terminar Y llegar a este paso Tienen acceso Al evento especial de Hupa Al final de esta estación Esta temporada Que debería ser Al final de este mes Básicamente Eh, finalmente Una cosa que mencionar Hay una misión Que es derrota Un líder Rocket Y eso les va a dar Un Bula B Para que obviamente Tengan el chance De encontrar los Shiny Así que hay que decir Que salvajes Me parece Que no hay nada Detallado de salvajes Creo que los salvajes Sigue siendo lo mismo Del evento del Festival De las Luces Efectivamente Lo que cambia es la misión Y si tienen Los 7 días Con Bula B Espérense A reclamar ese premio Hasta después de la medianoche Del día 9 De hecho yo Casualmente Mi Bula B Siguiente es mañana Así que apenas Tenga el chance Ya lo puedo reclamar Y puede ser Shiny Así que crucen los dedos Ojalá que tenga Un buen chance Shiny Ya que está muy limitadamente Aquí liberado Y obviamente Huevos de 12 kilómetros También lo van a poder conseguir Ahí al Bula B Y este Shiny Y demás Pero bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado Que les parece El plus De evento Rocket Que está teniendo este evento El Festival de las Luces Pónganlo en los comentarios Que es lo que más esperan farmear Van a ir por ese nido Shiny Oscura 10 de 10 Por favor Además que nido Queen Shiny Oscura Va a verse muy cool También por los colores Que tiene Estoy intrigado Estoy fuertemente intrigado Y nada Recuerden quitar frustración A todos los Pokés posibles Por favor Aprovechen el evento Que de verdad Vale mucho la pena Nos vemos con más Y en el próximo evento En el próximo video Adiós Sigo con sueño Caray Pónganlo Música